Bien, entonces aquí tendríamos que aplicar u por v, ya aplicando la fórmula de por partes, que sería teta por todo lo que nos dio de esta integral, vendría a ser entonces u medio de teta al cuadrado más un medio de teta seno de teta coseno de teta, ya, menos la integral, ponemos acá corchetes, y ponemos la integral de v de u, es lo que tenemos aquí, entonces v o v como lo estamos llamando, sería todo esto por la derivada de u, es decir, la diferencial de u que es de teta, entonces esto nos quedaría como dos integrales, una integral sería un medio de teta diferencial de teta y la otra integral sería un medio seno de teta coseno de teta diferencial de teta, de esta manera. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos da esto, aquí nos quedaría un medio de teta al cuadrado más un medio de teta seno de teta coseno de teta, y aquí nos quedaría prácticamente un medio, sacamos a un medio y nada más tendríamos que integrar a teta diferencial de teta, y en este caso nos quedaría menos también un medio la integral del seno de teta coseno de teta diferencial de teta. Vemos que esta integral es directa y esta también, entonces vamos a ver qué es lo que nos da. Aquí tendríamos un medio nuevamente de teta al cuadrado más un medio de teta seno de teta coseno de teta, y aquí sería un medio, la integral de teta vendría a ser teta cuadrada sobre dos, aquí ponemos entonces teta al cuadrado sobre dos menos un medio, y aquí vemos que la integral del seno de teta coseno de teta lo podemos hacer haciendo el método de sustitución, asignamos a u por ejemplo como a seno de teta, y la derivada de u viene a ser coseno de teta diferencial de teta, por lo tanto aquí lo que tenemos es una integral u de u, y eso sería igual a u cuadrada sobre dos, entonces tendríamos aquí u cuadrada vendría a ser seno al cuadrado de teta sobre dos, de esta manera. Ahora vamos a ir viendo qué nos da esto, aquí tendríamos nuevamente un medio de teta al cuadrado, más un medio de teta seno de teta coseno de teta, menos teta al cuadrado sobre cuatro, menos seno al cuadrado de teta sobre cuatro, de esta forma. Entonces ya tenemos la integral toda esta en términos de teta, ahora lo que nosotros necesitamos hacer es que esta integral se vuelva en términos de x, para ello es muy importante que elaboremos nuevamente nuestro triángulo, vamos a poner aquí el triángulo para que nos sirva de apoyo, y aquí hacemos el de ángulo teta, buscamos entonces qué son los datos que tengo que colocar en ese triángulo, y lo hago a partir de esto, x igual a secante de teta, por lo tanto x entre 1 vendría a ser la secante de teta, como la secante relaciona la hipotenusa sobre el cateto adyacente, entonces sabemos nosotros que la hipotenusa vale x, y que el cateto adyacente vale 1, por lo tanto este lado vendría a ser x al cuadrado, menos 1, que es justamente lo que tenemos aquí. Ahora sí, ya sabemos entonces de que la secante de teta se forma a partir de este triángulo, y aquí tenemos a seno de teta y tenemos a coseno de teta, entonces el seno de teta vendría a ser para nosotros, cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, raíz de x al cuadrado menos 1, sobre la hipotenusa que vale x, el coseno de teta vendría a ser para nosotros el cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 1 entre x, de esta manera. Ahora vamos a sustituir todo esto dentro de la integral y ver que es lo que nos da como resultado, entonces aquí nos quedaría, esto es igual a 1 medio, de teta al cuadrado, pero teta ¿quién viene siendo? teta viene siendo el arco secante de x, aquí lo tenemos, entonces sería arco secante al cuadrado, ponemos aquí arco secante al cuadrado de x más 1 medio de arco secante de x por el seno de teta, que ya dijimos que es raíz de x al cuadrado menos 1, todo esto sobre x por el coseno de teta, que venía a ser 1 entre x, menos teta al cuadrado, que nuevamente sería arco secante al cuadrado de x, todo esto dividido entre 4, menos el seno al cuadrado de teta, que vendría a ser esto al cuadrado, que nos quedaría x cuadrada menos 1, puesto que la raíz se eliminaría, aquí nos quedaría x al cuadrado, y esto dividido entre 4, entonces ponemos aquí al 4, más la constante de integración, por lo tanto el valor de esta integral viene siendo lo que tenemos aquí, de manera más ordenada podemos dejarlo expresado de esta manera, 1 medio arco secante al cuadrado de x, más 1 sobre 2x cuadrada, de la raíz de x cuadrada menos 1, que es lo que tenemos acá, menos arco secante al cuadrado de x sobre 4, esto lo podemos hacer en operación con lo que tenemos aquí, menos x al cuadrado menos 1 sobre 4x al cuadrado, ahora 1 medio menos 1 cuarto, esto sería igual a 1 cuarto, entonces podemos reducir esto a 1 cuarto, arco secante al cuadrado de x, más 1 sobre 2x al cuadrado, raíz de x al cuadrado menos 1, menos x al cuadrado menos 1, todo esto sobre 4x al cuadrado, más la constante de integración, y con esto tenemos prácticamente la integral resuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!